Por Dios juro, sagrada bandera Primeramente, gracias a Dios por el logro que hemos tenido, a mis padres, al colegio que desde octavo ha estado aquí. ¿Qué se siente? Para mí, me siento orgulloso porque es una de las primeras metas que tengo en mente de cumplir. Orgullizos a mis padres, a mi familia. Esto es el comienzo de lo que se viene de aquí para adelante. Yo le dejo un mensaje que con sacrificio todo se puede y humildad, ante todo humildad para que tú puedas llegar dejo a donde vos quieras. Sí, bueno, buenos días, gracias por la oportunidad. Así es, creo que todos nos hemos educado aquí en este prestigioso colegio 21 de julio. Y realmente ahora como autoridad nos invita, pues estamos compartiendo aquí con nuestros estudiantes, quienes realmente van a ser el futuro del cantón y de la patria. Entonces, brindándoles todo el apoyo y el respaldo a ellos acá. Esto es un honor para nosotros estar aquí con el tema de la policía comunitaria, acercarnos a los colegios de nuestro querido cantón para celebrar el Día de la Bandera Nacional. El 26 de septiembre celebramos el Día de nuestra Bandera Nacional y es un gusto para nosotros poder honrar este tan sagrado símbolo patrio. Estamos acá en el colegio 21 de julio acompañando siempre y acercándonos a nuestra comunidad cada día más. Me gradué en esta institución y de ahí en adelante no ha sido el único año que venimos trabajando directamente con la escuela de formación. En este caso, la escuela de formación de vigilantes y de tránsito de la Comisión de Tránsito del Ecuador, quien es quien nos envía para acá y nos designa a este prestigioso colegio. ¿Qué tal esa convivencia con los chicos? La verdad es algo un poco estresante por momentos, ya que ellos todavía no mantienen esa conducta con la que uno está acostumbrado a lidiar dentro de los centros de formación. Pero la verdad es que la colaboración de ellos al momento que ya ven la disciplina militar, se familiarizan con los pasos, los ritmos y la didáctica o la dinámica que uno toma para que ellos puedan tomar los pasos y puedan marcar el compás y les salga una ceremonia perfecta. Entonces ellos en ese momento ya empiezan y sacan ese fervor patrio que necesitan para este tema.